Es nuestra primera aventura en ese tipo de charlas, usted sabe que es tan complejo este mundo de los intereses, de la cultura, del arte, de la realidad, que bueno, se torna no difícil pero imposible hacer una agenda que cubra expectativas, que cubra ganas, que cubra deseos de que la gente conoce nuevos temas. Y con gran sorpresa, grata sorpresa, nos dimos cuenta que muchos de los presentes estaban muy informados del tema. No era el caso nuestro, por ejemplo, pero igual y calvo la verdad lo pudo desarrollar con una apoyatura de un video de unos 10 minutos para ubicarnos en tema, en tiempo y espacio, en la región. Y realmente es un tema donde aparece entrecruzado muchos otros subtemas como los intereses, la guerra de las armas, bueno, el negocio de las armas, el tema del petróleo. Bueno, y los refugiados es una consecuencia casi que uno, por supuesto, se conmueve y le parece terrible, pero que a estos grandes señores ya se ve que ya lo tenían programado, porque es como una... No puede ser de otra manera que ocurriera esto, después de haber hecho devastar pueblos enteros y ciudades. Pero bueno, brevemente, un tema difícil, también un momento duro, porque uno, aún estando tan lejos, bueno, no deja de impactarse. Y uno cree que está muy bien informado hoy con la cantidad de medios que tenemos a nuestro alcance, y sin embargo él también rompió algunos mitos, ¿no? De cómo siempre detrás de esto hay intereses políticos, religiosos, geopolíticos, y bueno, cómo nos han vendido una imagen de muchos de estos referentes políticos, o la misma cultura, o a través lo presentan como fanáticos religiosos, y descubrir, como por ejemplo detrás de Libia, una sociedad con un desarrollo increíble, donde la mujer, un posicionamiento y una participación en la política, en la medicina, bueno, que uno realmente está muy lejos de tener esa mirada, y hoy en día, vuelvo a repetir esto, por diferentes intereses y por diferentes búsquedas de otras salidas, bueno, Libia se ha convertido, y otros tantos pueblos, casi en una población del siglo XII.